La primera videollamada de la historia se realizó un día 7 de abril de 1927, en donde el secretario de comercio estadounidense de esos años, Herbert Obert, hizo una llamada telefónica experimental de una sola vía hacia un laboratorio neoyorquino. El hecho fue ampliamente registrado por los medios de la época, para luego ser olvidado ante los avances de la tecnología, la llamada tuvo lugar ante mucha gente, entre los cuales se encontraban los periodistas del The New York Times, quienes indicaron que el rostro del secretario no pudo verse nítidamente en la pantalla, no obstante, su mensaje a los presentes fue el siguiente, hoy tenemos, en cierto sentido, la transmisión de la vista por primera vez en la historia mundial. A continuación, veremos el video. La transmisión de la historia se llamó Televisa. El show, si se puede llamar eso, originó en Washington, D.C., y se llamó Herbert Hoover, entonces Secretario de Comercio. La primera transmisión de la transmisión fue el trabajo de los ingenieros de Bell Laboratorios. Ellos habían inventado el sistema de transmisión, no por el motivo de la gracia de entretenimiento, sino para aprender más sobre los medios de distancia. Posteriormente, Antite, creó en 1964 el primer videoteléfono comercial, un aparato que permitía una comunicación de dos vías, pero con un costo extremadamente elevado para la época, 80 dólares de esos años para los 15 minutos de uso, lo que equivaldría, unos 610 dólares actuales. A continuación, la videollamada de 1964. There we are, John. Good morning, John. You're looking well this morning. I'm very pleased and proud, John, to participate with you this morning in this historic call. And the city of Pittsburgh has been a pioneer, as you know, somewhat in the communications field, having had the first commercial radio station here. And I'm so pleased to be part of this new dimension of communication. Thank you very much, Mr. Mayor. I'm delighted to, you know, I'll go as really pleased to be part of this first picture phone network. We always like to take them down into new technology. This picture phone is just as much an amazing innovation today as the telephone was when your father participated in the first call back there in Tennessee. And I'll see you next week.